Un aplauso para las madres, gracias mami. 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 Gracias. Yo quiero un aplauso para las madres, mi amor y todo lo dirías. Gracias mami. ¿Mujeres divinas o matalas? ¿Cuál le gusta? ¿Y dónde están? ¿Y dónde están las mujeres divinas? Mamacitas, ve a esa mamacita. A ver, mujeres divinas, un aplauso, pero bien bonito, para ese ser amado. Y que vivan las mujeres y madres solteras. ¡Bien! 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 Mátalas, o mellitos, o periñitos. A ver las banditas a los que venimos. No hay colpe más con un palo, para los hombres. No hay un creyente, pero si un desplazón es. A ti y un voy a la otra, un consejo. Si quieres deslutar de sus plases. Con un signo de pistola, si es de que eres. O con la teó la tabla, si me pies. Y volve de asesina de mujeres. ¡Vamos! Mátalas, o mellitos, y de ternura. Tantísimos con besos y besuras. Falta fiel de todas, todas y todas. Y mándalas, con peores vocaciones, más partes. Que no hay una mujer en este bonito. Que pueda resistirse a los demonios. Eres. Un aplauso... Para ese señor maravilloso. ¡Ay, mamacita! Despierta las colonas, serenata Si sea un día especial, llévale frío No importa si hay la peor de de las cingueratas Que tú no eres un santo sin errores A ti no voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres No es que una pistola, si es que quieres O cuento de una paga, si me quieres Que no eres un santo sin errores ¡Vamos! Mamas, con formas sobre fósiles de terreno Ambiciones, con besos, insalubas Cuida que hay en todos tus labores Y mandalas, con planes, con canciones, malestar Que no hay una mujer en este momento Que pueda resistirse a los detalles Que no hay una mujer en este momento Que no hay una mujer en este momento Todo para tu madre Es el mínimo que puedes hacer Entonces, les voy a regalar la última canción ¿Cuál quiere? La última Ok, vamos a hacer un escenario Esta canción Es la primera vez que la voy a cantar en público La voy a grabar Ya mañana me la entreguen Tenemos la pista Espero que les guste Es de su amigo Braulio Jiménez Y se llama Como un picaplot Viene muchachos Si te gusta esta canción Ahí te encargo que nos apoyes En las redes sociales Como Braulio Jiménez En YouTube En Instagram La canción es Colombiana Y mexicana Y muy latina ¿Dónde están los dominicanos? Como un picaflor está en el computador Como un picaflor Viene muchachos Otra noche Que no duermo Tanto vueltas Y más vueltas En la cama Mis amigos Me aconsejan Que no sufro Ni que consiga un nuevo Yo no vuelvo Nunca no gritar Para entregarte a una persona No me permite Por el que os muero A tu espejo La vida es una vez de goza Ya en poco tiempo El amor se va Siempre llegó Mi vida solo hay Y nada más Mi vida solo En tu lengua Y después De tu bien Ojo de mi compilón Y ese abrazo Un abrazo ¡Y nada! ¡Y nada! ¡Y nada! ¡Y nada! ¡Y nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!